Cachetes gorditos, barbilla con hoyito, labios rosados y lindos dientecitos Cabello rizado, bien peinado, ojos azules, muy muy azules La favorita eres tú, sí, sí, sí Cachetes gorditos, barbilla con hoyito, labios rosados y lindos dientecitos Cabello rizado, bien peinado, ojos azules, muy muy azules La favorita eres tú, sí, sí, sí ¡Gracias!